Porque seguramente capaz que ustedes en los libros del colegio, Laura y Lalo, ¿qué vieron de Belgrano? Que murió soltero, pobre y tenía hijos. Esa es la duda, yo pensé que no, yo creí que no. Bueno, gracias al revisionismo histórico de las últimas décadas, se empezaron a publicar más datos sobre la vida humana de estos próceres. Que claro, eran humanos también, tenían conflictos amorosos, porque no, hijos, quizás no en la institución del matrimonio, pero hijos al fin. Belgrano tuvo una hija y también un hijo, con quien con Josefa Escurra, hermana de Encarnación Escurra, esposa de Juan Manuel de Rosas. Que lo terminó adoptando. Que lo terminó adoptando, todo queda en familia. Se llamó Pedro Rosas y Belgrano cuando se entera de la filiación que tenía con el prócer. De ahí viene Julio, que es Chosno de Belgrano. ¿Sabes? No estamos acostumbrados a escuchar la palabra Chosno. No, no. Que es hijo del tatarabuelo, claro, del tatarabuelo de una persona. ¿Cuántas generaciones son? Cinco. Hijo del tataranieto es. Hijo del tataranieto, exactamente. ¿Y quién es esta persona? Nada más ni nada menos que Belgrano. Pero imagínense cuando Julio Belgrano iba al colegio y contaba, yo soy pariente de Belgrano, pero por favor, si Belgrano no tuvo hijos. Bueno, hoy hablamos con Julio Belgrano y nos contó cómo es ser pariente de Belgrano. Mira. Yo soy Chosno, que es la quinta generación. Para que tengan una idea, el abuelo de mi abuelo era hijo de Manuel Belgrano. Es un apellido que no es muy común, así que llama mucho la atención y la primera reacción de quien no me conoce es eso, preguntarme si tengo algo que ver. Y tuve una maestra en quinto grado que cuando yo le conté toda la historia de la descendencia, me adelanté todo, me dijo que es una mentira, que Belgrano no había tenido hijos, que era una historia mía. Nunca habían sido reconocidos los dos hijos de Belgrano, hasta que hace unos 20 años, a lo mejor un poquitito más, como son hijos extramatrimoniales, Belgrano era soltero, eso nunca se difundía por lo que yo considero que es un gran error de nuestros historiadores, que siempre hacen aparecer a nuestros próceres para el bronce. Todos son castos puros e inmaculados, cuando en realidad eran seres humanos, como cualquiera de nosotros, que tenían unas grandes virtudes y un gran amor por la patria. Mi hijo mayor, por ejemplo, que se llama Manuel, es el día de hoy que no me perdona el haberlo llamado Manuel. El primer día de clase, el primer día de clase, en un colegio nuevo, la profesora de geografía le hizo un problema de ti y le preguntó cómo se llamaba. Y le dijo, Manuel Belgrano, no te hagas el vivo, decime cómo te llamás. Manuel Belgrano, sos vivo, andaba en la dirección. Y bueno, fue a la dirección y la directora le dijo, Manuel, ¿qué haces acá? Y me mandó a la profesora porque me preguntó cómo me llamaba y le dije, Manuel Belgrano, pensó que lo estaba cargando. No, no, vení, vení. Y lo llevó al aula nuevamente y le dijo, no, no, se llama Manuel Belgrano. Bueno, me acuerdo que me presentan a un muchacho, éramos todos relativamente jóvenes, el personal de ese banco. Y Belgrano me dijo, ¿con ese apellido qué haces trabajando en un banco? No sé, supondría que el apellido me aportaba fortunas o algo por el estilo. Bueno, para mí es un orgullo ser descendiente de Manuel, de un prócer al que yo, más allá de los lazos sanguíneos que nos unen, lo admiro por todo lo que fue. Para tener más belgranos, yo creo que habría que pensar más en la patria, más en el país, más en la gente y no mirarnos el ombligo. Por eso, hay que tener mucha vocación para dar y no pretender solamente recibir. Lalo, porque seguramente capaz que ustedes en los libros del colegio, Laura y Lalo, ¿qué vieron de Belgrano? Que murió soltero, pobre y tenía hijos. Esa es la duda, yo pensé que no, yo creí que no. Bueno, gracias al revisionismo histórico de las últimas décadas, se empezaron a publicar más datos sobre la vida humana de estos próceres. Que claro, eran humanos también, tenían conflictos amorosos, porque no, hijos, quizás no en la institución del matrimonio, pero hijos al fin. Belgrano tuvo una hija y también un hijo, con quien con Josefa Escurra, hermana de Encarnación Escurra, esposa de Juan Manuel de Rosas. Que lo terminó adoptando. Que lo terminó adoptando, todo queda en familia. Se llamó Pedro Rosas y Belgrano cuando se entera de la filiación que tenía con el prócer. De ahí viene Julio, que es Chosno de Belgrano. No estamos acostumbrados a escuchar la palabra Chosno. No, no. Que es hijo del tatarabuelo. Claro, del tatarabuelo de una persona. ¿Cuántas generaciones son? Cinco. Hijo del tataranieto es. Hijo del tataranieto, exactamente. Y quién es esta persona, nada más ni nada menos, que Belgrano. Pero imagínense cuando Julio Belgrano iba al colegio y contaba, yo soy pariente de Belgrano. Pero por favor, si Belgrano no tuvo hijos. Bueno, hoy hablamos con Julio Belgrano y nos contó cómo es ser pariente de Belgrano. Mirá. Yo soy Chosno, que es la quinta generación. Para que tengan una idea, el abuelo de mi abuelo era hijo de Manuel Belgrano. Es un apellido que no es muy común. Así que llama mucho la atención y la primera reacción de quien no me conoce es eso, preguntarme si tengo algo que ver. Y tuve una maestra en quinto grado que cuando yo le conté toda la historia de la descendencia, adelante de todos me dijo que es una mentira, que Belgrano no había tenido hijos, que era una historia mía. Nunca habían sido reconocidos los dos hijos de Belgrano, hasta que hace unos 20 años, a lo mejor un poquitito más, como son hijos extramatrimoniales, el Belgrano era soltero. Eso nunca se difundía por lo que yo considero que es un gran error de nuestros historiadores, que siempre hacen aparecer a nuestros próceres para el bronce. Todos son castos puros e inmaculados, cuando en realidad eran seres humanos, como cualquiera de nosotros, que tenían unas grandes virtudes y un gran amor por la patria. Mi hijo mayor, por ejemplo, que se llama Manuel, es el día de hoy que no me perdona el haberlo llamado Manuel. El primer día de clase, en un colegio nuevo, la profesora de geografía le hizo problema y le preguntó cómo se llamaba. Y le dijo, Manuel Belgrano, no te hagas el vivo, decime cómo te llamás. Manuel Belgrano, sos vivo, andás para la dirección. Y bueno, fue a la dirección y la directora le dijo, Manuel, ¿qué haces acá? Y me mandó la profesora porque me preguntó cómo me llamaba y le dije, Manuel Belgrano, pensó que lo estaba cargando. No, no, vení, vení. Y lo llevó al aula nuevamente y le dijo, no, no, se llama Manuel Belgrano. Bueno, me acuerdo que me presentan a un muchacho, éramos todos relativamente jóvenes, el personal de ese banco. Y Belgrano me dijo, ¿con ese apellido qué haces trabajando en un banco? No sé, supondría que el apellido me aportaba fortunas o algo por el estilo. Bueno, para mí es un orgullo ser descendiente de Manuel, de un prócer al que yo, más allá de los lazos sanguíneos que nos unen, lo admiro por todo lo que fue. Para tener más belgranos, yo creo que habría que pensar más en la patria, más en el país, más en la gente y no mirarnos el ombligo. Hay que tener mucha vocación para dar y no pretender solamente recibir.